vamos a la casa esta a ver si hay algo o aquí aquí han estado estamos cerca de la zona no podemos tardar aquí el tiempo que queremos quedas a la casa blanca no hemos entrado no no nosotros no hay un bot de 50 ahí aquí hay un escudo un botiquín o sea yo persi antes llegamos aquí y me iba a meter en un sitio en el en la parte de atrás de una casa me encontré un tío y no tenía nada para la pelea y solamente tenía lo de las luciérnagas me lo quemé la casa y lo quemé al tío dentro que cabrón eres si si me lo encontré de frente y le lanzé la agencia y salí y me escondí a ver tenemos que llegar ahí más o menos bueno vamos ¿como vais de munición? bueno ahora voy por el fojito yo tengo dos sesenta de rifle y ciento setenta de subfusil bien bien ven chuchuro a ver si te puedo dar algo si no te preocupes voy a pillar aquí el luciérnagas el chuchuro es un pirómano el chuchuro es un pirómano creo que si yo creo que le has descubierto su vena secreta es tu che 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 vale otro foto de 50 mira cómo van dando ustedes de escopeta les puedo dar algo vale yo voy bien chuchuro quédatelo tú no tengo como unos cuarenta y pico de aquí con un poco de suerte no han estado está esto sin lutear chicos vamos vamos ay y pán ¿Dónde estás, Chuchuru? Estoy atrás, voy de camino hacia allá. ¿Dónde estás, Chuchuru? ¿Dónde estás, Chuchuru? Tenía pensado subir aquí a la montaña. Sí, sí. ¿Hay unos enemigos ahí? Yo estoy subiendo. Sí, está subiendo por el otro lado. Yo estoy detrás de Percy. Sí. Oh. Mira, mira. Bueno, a ver. Mira, están cruzando por aquí. ¿Lo ves aquí? Sí. Hay unos aquí también al lado. Tío, ¿sabes lo que hice ayer? Ayer se me ocurrió coger estos explosivos remotos, ¿vale? Y donde estábamos antes. ¿Nos ha visto ese? Ese no se ha visto. Vale, sí, sí. Nosotros estamos fuera de la zona. Mira, voy a bajar por aquí. Está blanco, está blanco. ¿Puedes marcar dónde estás? No lo veo. Aquí. Entre los árboles. Vale, ya lo veo esperando ahí. Para... Al suelo. Eh, tenemos que mover, ¿eh? Viene la tormenta. Ey, por aquí uno se está tirando en paracaídas, ¿vale? Nos subimos al cañón, Percy, y nos lanzamos. Eh, vale, lo que quieras, sí, vale. Pero vamos hacia el otro lado, por encima de la montaña. Espera, aquí hay un party fiesta, ¿eh? Mira, voy al party fiesta este. Voy a danzar por ahí, por detrás de la... Vale. Vale. Ah, están ahí... Están resucitando aquí. Bueno, ya está hecho. Sí, sí, no llegábamos a tiempo, ¿eh? No. Ya, ya... Espera, ¿dónde...? Vale. Vamos aquí. Bueno, esto no está mal tampoco, porque aquí tenemos la... Cuidado, voy a estar tirando en paracaídas, ¿eh? Cuidado, eh. Cuidado arriba, ¿eh? Hola, Cleo. Cuidado arriba, chicos. Ey, hay uno por aquí. Oigo pasos por aquí, ¿vale? Sí, sí, cuidado arriba, cuidado arriba. Buenas, 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 buenas. Buenas. Oye, igual. Yo tengo las manos que no veo el chaparrón que no ha caído, ¿eh? Qué porrazo que me he dado. No veo el chaparrón que no ha caído, ¿eh? Qué bastinazo, loco. Se cae todo el día, si llover. Bajamos un momentito al estanco para dar una vuelta en la bici para comprar algo y empieza a caer un chaparrón increíble. Quedan 11, 5 equipos. O sea, eh... Cierra ahí por 4 equipos. Aquí abajo se están pegando hostias, ¿eh? ¿Qué pasó, Cuscarem? ¿Qué tal? Música de loco, hermano. Mira, hay coronas ahí abajo, chicos, si queréis. Hay dos coronas ahí abajo. Cuidado que hagan el coche ahí y ahí detrás. Vale, mira ahí detrás. Ahí. Ah, pero esos son los de la... Espérate, esos no sé si son los de... No, no, ese no es de la OI. ¿No es de la OI? Yo estoy entrando, ¿eh? No, esos son jugadores. Ahora me invitan cuando acabe ahí. No le veo, ¿eh? No le veo. Cuidado, cuidado, que hay varios coches por aquí detrás. Vale, van a venir por aquí detrás. Los coches no me va a pilla. Como te enganchan los chicos en el coche y te matan del tío. Tu puta madre. ¿Cómo no, Maitane? Toma antes nos pasan otros. Sí, sí. Y luego la atropella tú y una más le quita 25. Vamos a su casa. Hay dos coronas ahí abajo también. Cuidado que había otro con otro coche, ¿eh? Bajamos en un momento, Chuchuro. Venga, vas. Pero si bajamos, ¿eh? Rápido. Si quieres ir para que todos nos pilla. Coge la corona. Por ahí había uno, ¿eh? Eso, Maitane, sin... Sin miedo. Por todas las que nos han quitado. Maitane está acostumbrado a jugar. Hay cuatro jugadores y nosotros somos tres chicos. Y vamos a saco y Maitane va detrás mía. Incluso muchas veces va hasta delante ya. ¿Y dónde va, Maitane? A por este. Chicos, volvede a mí, por favor. Porque somos... Ahora... Ahí está, ahí está. Sonido, top. Es que dos. Es un tío. Uno nada más. Ah, coño, ¿verdad? Eh... Uh... 20 o 30 o algo. Si no se le quita también el acento de... ¡Claro que no! ¡Oh, yo soy guirín perdido, tío! ¡Vamos, vamos, pum! Gracias, Percy. ¿Has ganado? Sí. Y cogemos la corona gracias al Percy. Bien visto, bien visto. Bueno, oye, ya está. Ya hemos roto el maleficio. Hemos ganado uno. Con invitarme a decir... ¡Ah, maleficio, churú, churú! Hemos ganado cuatro partidas. ¡Yo, yo! ¡No hay que partida ese partida! ¡No! ¡No, no hay que partida ese partida! ¡No, no hay que partida ese partida! ¡No hay que partida ese partida! Este es capaz de esperar que tú busques partida en solitario para meterse a vez en cuenta el mismo doble que tú, macarte, ¿eh? ¡Hace bien, hombre! Sí, bueno, bueno. Esto no es divirtio. Un hecho de churú, aquí no tiene nada. Guaita no estímil ni nada.